La Unión Vecinal de Villa Ciudad Parque invita a vecinos y vecinas de la localidad a participar de una jornada de capacitación en primeros auxilios dictada por instructores profesionales de socorrismo. Será el domingo desde las 10 en Colonia San José. Llevar mate y algo para compartir. Actividad libre y gratuita.